Bueno chicas, acá lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a utilizar este graficador y vamos aquí, justamente aquí, vamos a agregar la función, miren que ahí yo coloqué logaritmo natural de x, así como aparece aquí, logaritmo natural de x, ¿vale? Entonces le doy aquí mostrar la tabla de valores, porque también la van a necesitar y damos calcular, se supone, vamos a ver qué es lo que pasa, calcular, ahora sí, entonces miren, me aparece inmediatamente, me aparece la función, es que lo que tenemos que hacer chicas es marcarla, que no me aparece, entonces le doy ahí, logaritmo natural, les aparece la gráfica, lo bueno es que miren, aparece ya totalmente escalada, es decir que la pueden hacer perfectamente así, y miren acá la tabla de valores, entonces por ejemplo para estos valores no se encuentran, no está determinada, entonces pueden copiar de aquí para abajo, ¿listo? Entonces miren que está re breve, por ejemplo, vamos a hacer rápidamente esta de aquí, x cuadrado de x a la 4 más 1, entonces voy a hacerla acá, dice que es, voy a copiarla así, x, ah carachas, hay que mirar cómo es que se hace esto, ajá, muy bien, x al cuadrado, entonces miren que está dividido en x a la 4 más 1, entonces x a la 4 más 1, vamos a ver cómo nos va, calcular, miren la gráfica que da, ¿sí? gráfica bastante peculiar, es lo mismo, aparece escalada para que la puedan replicar en el cuaderno, y miren acá la tabla de valores, entonces la puedes coger de 0 a menos 5, y de 0 a 5, y ahí aparecen ya las funciones hechas, entonces miren que es bastante sencillo, vamos, ánimo.